Demos gracias a Dios por este nuevo día que nos da de empezar en esta semana. Ya estamos el miércoles y empezamos el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, que es llamado el discurso del reino, la parábola del reino. Y en efecto, dice así, Jesús salió de la casa, de la casa de Pedro, y se sentó a la orilla del mar. Una gran multitud se reunió junto a él de tal manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces les habló extensamente por medio de parábolas. Es decir, tenemos aquí reunido en este capítulo 13 unas cuantas parábolas de Jesús, porque quiere explicar cómo el reino que ha sido anunciado, proclamado y empezado a través de los primeros discípulos, a que él llamó también apóstoles cuando los envió a predicar, cómo crece, cómo se desarrolla. Entonces lo habla a través de parábolas. Dice, el sembrador salió a sembrar y a esparcir la semilla. Algunas cayeron al borde del camino y los pájaros se lo comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Brozaron enseguida, porque la tierra era poco profunda, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unas cien, otros setenta, otras treinta, el que tenga oídos que oiga. Es decir, nos cuestiona Jesús qué terreno soy, cómo se desarrolla este reino, cómo nosotros podemos recibir el mensaje de la palabra de Dios y su proyecto. El proyecto de Dios, justamente, muchos lo reciben, digamos, todos lo recibimos, todos conocemos quién es Jesús, más o menos, pero no les llevamos el apunte. Y aún lo que lo queremos seguir a Jesús y que arraigue nuestro corazón, no siempre damos fruto, buen fruto, abundante fruto. En efecto, Jesús dice, yo vine para que tengan vida y la tengan abundancia. Y nosotros, no, nosotros mezquinamos, nosotros no queremos comprometernos mayormente. Entonces, la semilla, por más buena, puede llegar a ser infructuosa. Digamos que la palabra de Dios siempre da fruto, pero los que llegan a rechazarla o a obviarla, a hacerse a un lado, la vanifican. Esto es terrible porque ya lo vimos, como nosotros podemos vanificar la obra de Dios. No hay importancia, no tengan miedo. Si nosotros estamos abiertos y dispuestos a recibir esta palabra, a la larga o a la breve, va a dar fruto. Que el Señor nos ayude a ser fruto bueno, dar fruto para que el reino crezca, llegue a ser abundante. Este fruto que es el pan de vida, porque del trigo que ha sido sembrado, se va a confeccionar pan para el alimento y la vida del mundo va a dar fruto. Que Dios nos conceda, entonces, recibir en nuestro corazón, en nuestra vida, el reino y dar fruto para la gloria de Dios y el servicio de los hermanos. Amén.